¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube y este segmento que vamos a llamar Anatomía del Reto, en donde pues voy a estar platicando del reto Cuatro Elementos, la segunda temporada, dando mi análisis, mi punto de vista de todas las cosas interesantes que están sucediendo en el programa. Y ayer en particular pasó algo bastante interesante que creo que a muchos nos agarró en curva y ha sido un poco de shock. Me refiero en particular y en especial a la expulsión, la eliminación de Jan y de Irving del equipo de Exports. Esto estuvo cañón, no solo porque los veíamos como unos competidores muy fuertes, sino también porque, o sea, el cómo llegaron a este punto de eliminación fue todo muy extraño. Y ahí es donde se pone muy interesante el reto Cuatro Elementos. Primer punto. El reto Cuatro Elementos. Yo veo que muchos se están quejando de cómo terminan las pistas con puntería. No puede ser, es injusto. Mucha gente está mentando madres. Y con razón, no, todos tienen su opinión. Pero déjenme les explico algo. El reto Cuatro Elementos se busca al maestro o la maestra de los cuatro elementos. Esto significa un hombre o una mujer. Entonces, para que esto sea más justo y más equitativo, las pistas tienen que terminar con alguna especie de destreza. Si no, si solo fuera fuerza o velocidad, pues es un hecho. El hombre es más fuerte que la mujer. No estoy diciendo todos. Estoy diciendo de que es una cuestión física el hombre y la mujer. El hombre es más rápido, más fuerte. Y por eso tienen que equilibrar las cosas. ¿Cómo lo equilibran? Poniendo estos juegos de destreza. Poniendo cosas de puntería, poniendo cosas de armar rompecabezas. Y lo hace muy interesante, ¿no? Porque necesitas el punto número dos. Reto Cuatro Elementos. No busca al más fuerte, al más ágil, al más rápido. Busca al competidor más completo. Al que tiene fuerza, agilidad, rápidez. Pero también tiene inteligencia, tiene paciencia, tiene tolerancia. Tiene capacidad de mantenerse debajo del agua o mantener una cosa con fuerza, con concentración. Entonces, como me pasó a mí, realmente yo no era ni el más rápido, ni el más ágil, ni mucho menos el más fuerte. Pero, pues, según yo, creo, el más completo era el que tenía un poquito de cada una de las cosas que se necesitaba. Entonces, de esta manera, Reto Cuatro Elementos equilibra las cosas, ¿no? Si no, sería muy fácil identificar cuál va a ser el ganador. Dirías, desde el episodio uno, que vimos todos a Jan en esa pista de aire, diríamos, no manches, ese broder está cañón, vuela por las pistas, él va a ganar. Pues ya vimos la sorpresa. Y eso es lo que se pone interesante, ¿no? El tercer punto y tercer punto muy importante. Reto Cuatro Elementos son cuatro elementos. Son trabajo en equipo las pruebas. Necesitan ser buen co-equiperos, necesitan saber trabajar en equipo, necesitan ser buenos estrategas. Entonces, si nada más se tratara de, en sus marcas listos fuera y a ver quién gana, pues, se quedarían unos atrás. No tendría nada que ver dónde trabajan ellos, de qué manera equilibrar las debilidades o las fortalezas que tienen. Entonces, aquí es donde va mi análisis de por qué fue eliminado Jan. Todo fue un efecto dominó desde que Paulina renuncia al reto. Y no nos vamos a clavar el por qué renuncia Paulina. No sabemos si es porque extrañaba al novio o el estrés de la competencia o por el estrés físico y el desgaste físico o el desgaste psicológico, que créanme, es mucho más difícil de lo que ustedes ven en televisión. Lo que se vive ahí adentro es fuertísimo. Desde el calor de 40 grados, la humedad, los mosquitos, la ansiedad de constantemente estar en competencia y no saber contra quién vas y cuál va a ser el reto y quiénes van a ser. Todo eso es muy desgastante. Entonces, Paulina decide salirse del juego. Y esto trae consecuencias. Cada acto tiene una consecuencia. Se va el equipo entero al inframundo. De ahí no logran salvarse. Se van al reto de eliminación. En el reto de eliminación, actores, es el primer equipo en salvarse, se va a la aldea. Al salvarse actores, va a combatientes contra Exports. Y dirías, como dije yo y seguramente muchos de ustedes, no, bueno, aquí Jan y Irving se los van a llevar de corbata, ¿no? Él y Pamela ya se habían salvado porque eran las únicas dos mujeres que quedaban. Entonces, le toca ir Irving contra Alan, que Irving aquí le lleva a la pista, pero una vez más llega a la puntería, lo alcanza Alan y adiós Irving. Pero de ahí viene la gran sorpresa, ¿no? Si Irving fue una sorpresa, con Jan fue así como, por favor, ¿qué está pasando? Porque Jan le saca más de la mitad de la pista. De verdad, ese Jan es impresionante, su agilidad y su velocidad. Voló por la pista. Y llega el tema de puntería. Y no manches, o sea, nunca había visto algo así. ¡Jan! ¿Qué onda contigo, hermano? ¡Eres malísimo para la puntería! ¿Qué pasa? ¿Cómo al saber que vas a entrar a Reto Cuatro Elementos, no te pones día y noche a entrenar? La puntería no es algo con lo que naces. La puntería es algo que haces. Entrenando, practicando día y noche. La gente que va a las olimpiadas o los concursos y competencias de puntería. No es que de pronto agarraron una resortera y dijeron, ah, mira, soy buenísimo para la puntería. Digo, sin duda puede gente tener dones, ¿no? Como tú tienes el don de agilidad. Pero, ¿cómo no te pones a practicar puntería si sabes que esa es tu debilidad, hermano? Pues bueno, eso fue lo que pasó. Llegó media hora antes a la puntería y Frank lo alcanza. Y como dicen Yavidán y Bazooka, caballo que alcanza, gana. Y así fue. No tiró una, Yavidán. Y por lo mismo fue eliminado. ¿Y de qué se trata cuatro elementos? No de buscar al competidor más fuerte, ni al más ágil, ni al más rápido. Se busca al competidor más completo en los cuatro elementos. Entonces, no solo puedes ser bueno en el agua, tienes que también ser bueno en tierra. No puedes ser solo bueno en aire, tienes que ser también bueno en fuego. Y en todos estos, además de ser bueno en los cuatro, tienes que ser bueno también en puntería, en armar rompecabezas, en ser estratega, en no desgastarte, en no volar por las pistas y llegar muerto a la parte donde tienes que tomar aire en la pista de agua, por ejemplo. O sea, hay que pensar muy bien cuál es tu estrategia. No se trata siempre de ser el más rápido y el que impresiona a todo mundo con tu agilidad. Que sin duda es bueno, pero es bien importante ser bueno en todo. Y ahí es donde se pone muy bueno reto cuatro elementos. Por lo menos, a mí me llama mucho la atención que esto es lo que se está buscando. No sé ustedes qué opinan, igual y están completamente desacuerdo, o igual y me dan la razón. No sé, pónganlo en los comentarios. Adiós, quiero escuchar qué les parece. Si les gusta esta idea de que esté dando mi anatomía del reto, dando mi punto de vista, mi humilde opinión, cada vez que veamos algo muy interesante en Reto Cuatro Elementos, trataré de dar aquí estos dos centavitos. Y pues pónganle ahí like y pónganle suscribirse. Así tienen que decir, ¿no? Todos los que tienen canal de YouTube. Y estén pendientes para las demás cosas que vamos poniendo. Les mando un abrazo y como el ave fénix. Arre.